Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta. Y si queréis que sigamos trayendo esta clase de vídeos, que os siga trayendo cuáles son las noticias de Shiba Inu y demás, lo que tenéis que hacer es intentar llegar a superar los me gustas del anterior vídeo, que en este caso han sido 61 me gustas. Así que confío en todos vosotros en que en este mismo vídeo vamos a intentar llegar a superar los 100 me gustas. Hoy os traigo bastantes noticias acerca de lo que viene siendo la empresa que hay detrás de Ripple como tanto de la criptomoneda XRP. Así que vamos a ir por faena y no vamos a perder el tiempo. A momento de ahora, como nos encontramos, estamos en la posición número 5 con XRP. La verdad que después de este gran pumpeo que llegamos a tener gracias a todo el tema del caso de la serie y demás, la criptomoneda ha conseguido ir avanzando puestos. Llegamos a estar en el puesto número 4 cuando realmente estábamos en el sexto puesto. Así que sí, conseguimos avanzar, pese que ahora hemos acabado retrocediendo. Pero ojo, que nos encontramos en una situación mejor a lo que estábamos hace tiempo. Como veis, hoy hemos llegado a tener un fuerte repunte. En según qué horas se ha vuelto a recuperar la zona de los 0.54 y me siento bastante contento con todo ello. Esto básicamente es por alguna que otra noticia que ha ocurrido el día de hoy que ahora mismo vamos a estar viendo. La primera noticia es esta de aquí. XRP gana masivamente nuevamente y ahora mismo busca el llegar al dólar mientras que la jueza, pues básicamente, niega la moción de la SEC para apelar el fallo de Ripple. Como vemos, el juez Torres emitió el fallo el 3 de octubre y esta medida se produce después del fallo anterior del tribunal del 13 de julio que proporcionó una victoria dividida para lo que viene siendo la SEC y Ripple Labs. La agencia reguladora había intentado apelar la parte del fallo que perdió. Y en este caso, pues hay que decir que a momento de ahora la jueza Torres está 100% con todo lo que es la comunidad de XRP y básicamente ha negado la apelación. Ya sabéis que querían hacer una apelación para seguir luchando por todo ello, pues básicamente se le han cerrado las puertas y los han dejado a un lado. De esta forma, a momento de ahora ya no tenemos esta apelación y nos toca esperar a volver a tener, pues básicamente, un juicio el 23 de abril de 2024. Además de tener, pues básicamente, que el 4 de diciembre de 2023 tienen que llegar a presentar por todas las partes y demás del caso que presenten los documentos previos al juicio. Así que esto es una muy buena noticia. Ahora mismo seguimos, aunque sea hasta esta fecha del 23 de abril, con una claridad regulatoria. Hemos conseguido ganar a la SEC, han intentado venir a por nosotros y los hemos vuelto a pisar. Ahora simplemente nos queda seguir esperando a largo plazo y ver hacia qué dirección llegamos a tomar y ojalá, pues básicamente, después de esta gran fecha, que teóricamente sería la definitiva, consigamos estar en un mejor lugar. Que ya directamente la SEC no pueda hacer nada con nosotros, que se canse, que diga que ahí nos quedamos y pasen a otra cosa. Como veis por aquí, nos dicen que hoy tenemos tres razones claves por las que el precio de XRP está aumentando. Una, ya la hemos estado viendo, que es todo lo que viene siendo el fallo de todo lo que es la jueza Torres y que lo ha negado. Otro factor crucial que impulsa el crecimiento de XRP es el calendario de juicios de Ripple contra la SEC, que fue publicado recientemente por el tribunal. El juicio que se centra en las acusaciones de la SEC presentó contra los ejecutivos de Ripple comenzará el 23 de abril de 2024. Así que seguimos teniendo un gran tiempo, un gran campo por delante, con el cual vamos a poder seguir especulando, pueden seguir creciendo y demás sin ningún tipo de problema. Y por último, el resurgimiento de XRP también podría deberse al sentimiento más positivo en torno a la aprobación total de la licencia de Ripple Labs por parte de la auditoría, de la autoridad, perdonar, monetaria de Singapur. Poco a poco vamos tirando hacia adelante, nos dicen que si es sostenible el crecimiento de XRP, a momento de ahora no es sostenible, pues simplemente teniendo en cuenta cómo está a día de hoy el criptomercado y de la forma en la cual nos estamos moviendo. Veremos a ver si más adelante ya sacamos proyectos que funcionen al 100%, que sean serios, que ya esté todo terminado y ahí veremos a ver cómo empieza a moverse todo esto. Por aquí tenemos una noticia, nos dicen es poco probable que el caso de Ripple llegue a la Corte Suprema tras el fallo del día de hoy. Como vemos, el reciente fallo en la SEC contra Ripple ha provocado reacciones entre los entusiastas de las criptomonedas. Y es que a momento de ahora nos dicen que como resultado el principal experto jurídico Scott ha proporcionado un análisis del fallo enfatizando la importancia de la decisión del tribunal. El experto legal empatizó que aunque la SEC pueda apelar más tarde, se encuentra estancada con un expediente de hechos que dificulta una apelación exitosa. Chamberlain señaló que es menos probable que el caso de Ripple llegue a la Corte Suprema luego del fallo del tribunal. Así que por el momento de ahora tenemos las espaldas cubiertas, estamos en un punto bastante interesante y seguiremos viendo a ver cómo tiraremos hacia adelante con todo ello. Ya que como veis, el tribunal ha revelado el calendario de todo ello y ya hemos estado viendo cuáles son las nuevas fechas y en qué rango nos vamos a mover. Y es que teniendo en cuenta que hasta el día 23 de abril del 2024 no pueden llegar a tocar las narices y cualquier apelación que quieran hacer se les va a rechazar igual que ha ocurrido ahora, tenemos varios meses para este gran crecimiento. No sé qué pasará, no sé en qué dirección nos moveremos, no sé cómo actuaremos con todo ello, pero al menos por mi parte creo que me siento bastante contento. Uno de los problemas más grandes que teníamos era todo el tema de las equidemas y parece ser que ya lo hemos dejado a un lado. En el momento que ha salido todo lo que venía siendo el veredicto y demás de que la han rechazado, fijaros el gran pumpeo que hemos llegado a obtener, pese a que a momento de ahora hay que decir que no hemos llegado a subir tanto, nos hemos mantenido en un rango de precio normal, un pequeño pumpeo que incluso hace unos días atrás ya llegamos a tener por simplemente una subida en todo lo que viene siendo el mercado, pero bueno, no está de más. Al menos la tendencia de todos estos siete días ha sido alcista y hemos conseguido más de un 6% de beneficio. Como veis, el presidente de la SEC fue llevado a la escuela en la última gran victoria de XRP, según nos ha dicho un pro abogado. Como veis, el abogado en pro criptomoneda, John Dayton, fundador de CryptoLab y demás, bueno, de abogados Dayton, perdonad, ha intervenido en una decisión reciente de la jueza Annalisa Torres en la demanda del curso entre Ripple y la SEC. Y como informó de CryptoBasic, la decisión ya ha salido y la acabamos de estar viendo, ¿no? El tribunal había dictaminado anteriormente en julio que los tokens de XRP vendidos en transacciones ciegas de oferta y demanda e intercambios de cifrado no constituían transacciones de valores. Sin embargo, la SEC decidió apelar la decisión en un intento de que el tribunal había, pues, básicamente fallado en lo que había dicho y tenía que darle la razón. A momento de ahora hemos visto cómo no ha sido así. Y fijaros lo que ha dicho John Dayton. Nos dice, según el último veredicto judicial, la SEC solo puede apelar la decisión después de un juicio sobre cuestiones pendientes. El tribunal también ha brindado una respuesta clara a algunas de las cuestiones planteadas por la SEC en su apelación y un resultado que el abogado pro criptomonedas John Dayton ha aplaudido y, lógicamente, ha estado diciendo que están en lo cierto. Fijaros por aquí que lo traducimos y nos dice Gary Hensler, este es el juez, después de escuchar al pueblo estadounidense sobre sus expectativas de ganancia llevándolos a la escuela con el examen de Howie. La verdad que se está riendo, se lo está pasando de maravilla y espero que a este señor, a John Dayton, le suban el sueldo, le paguen todo lo que pueda y más porque la verdad que está haciendo las cosas de la mejor forma posible. Como veis, el tribunal ordena a Ripple y a la SEC a discutir un posible acuerdo en el veredicto de todo lo que ha llegado a ocurrir el día de hoy y es que pese a que básicamente han rechazado la apelación y demás, se les está pidiendo que, por favor, aclaren sus diferencias, que puedan hablar las cosas, ya que con eso, pues, simplemente evitarían todo el tema de tribunales, juicios y demás. Entonces, simplemente se les ha ordenado que, por favor, puedan llegar a un pacto y podamos llegar a tener un final en esta etapa. Sin embargo, como veis, ambas reuniones no han resultado en ningún acuerdo en la demanda, así que todo ello va a seguir tirando hacia adelante. Y ya, por último, quería enseñaros que las carteras que a día de hoy tienen XRP han llegado a superar ya los 4.800.000. Estamos teniendo un crecimiento histórico y como veis, desde abril de 2022 hasta las fechas de ahora, fijaros que hemos llegado a tener 700.000 holders más. Puede ser que os parezca una ridiculez, puede ser que no os parezca nada del otro mundo, pero realmente es algo bastante interesante y estamos viendo como, al fin y al cabo, a pesar de todos los problemas y demás, las personas siguen llegando a las criptomonedas y siguen eligiendo a XRP como una de sus favoritas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y hasta aquí llegaríamos con todas las noticias. Mañana vendremos con nuevos proyectos, con nuevas cositas interesantes acerca de Ripple, de XRP y veremos a ver hacia dónde acaban dirigiéndose todas estas informaciones. Un saludo y hasta mañana.